Vuelve, siempre unidas, por su voz y su canto, el nudo de fama internacional, las únicas, chicas, chicas amables, las uvas y canchinas de oro, y con producciones musicales, los salamitos, puro corazón. ¡Oh! ¡Para qué más llorar, para qué más sufrir, si tu cariño no es para mí, ya todo está perdido! ¡Para qué más llorar, para qué más sufrir, si tu cariño no es para mí, ya todo está perdido! ¡Ahora llora! ¡Ahora sufre! ¡Aguanta como has querido! ¡Suporta como has buscado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para qué más llorar, para qué más sufrir, si tu cariño no es para mí, ya todo está perdido! ¡Para qué más llorar, para qué más sufrir, si tu cariño no es para mí, ya todo ha terminado! ¡Urbano, rosado y esposa! ¡Y arriba, barrera! ¡Y sus engreídos! ¡Y Adela! ¡Y Josué! ¡Arriba, canjai! ¡Nugauta! ¡Para mis amigos de Inversiones Amoxis, declaré a Castellanos, por Valca Boncabelica! Yo te he perdonado ya más de cien veces, todos tus engaños y traiciones Si no valoraste mi amor sincero, ¿ahora por qué te lamentas? Yo te he perdonado ya más de cien veces, todos tus engaños y traiciones Si no valoraste mi amor sincero, ¿ahora por qué te lamentas? Para ti, por Mayaranga, ahí están tus princesitas, y Esmel, y Ariadita Para más de un piadán somos, por Parco Jauja, toda la vida Mario Alantia y esposa, Maylú Chombo Juventud Amables de Juan Cayo ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música